¿Qué viene? Así que comenzamos la tarde, tarde de locura, tarde de fin de semana Así que se vienen los hermanos Patomix DJ ¿Are you ready? ¿Are you ready? ¡Viene! ¡Sonsamos! ¡Viene! ¡Sonsamos! ¡Viene! ¡Sonsamos! ¡Se viene el vato! ¡Viene! ¡Viene! ¡Sonsamos! ¡Viene! ¡Sonsamos! ¡Se viene el odencia! ¡Sonsamos! ¡En vivo! ¡Es visto! Los hermanos Patomix DJ ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!